Mira, nos estaba hablando, pues muy brevemente, de Olga Guillot, Rafael, y la verdad es que es un personaje superior al promedio. Hace dos años murió, pero fue popular en toda América Latina. Miénteme la gloria eres tú, tú me acostumbraste. Siete décadas estuvo grabando y volviendo populares algunas canciones. Frank Sinatra y Edith Piaf se le comparan, dijo alguien, pero después de la Revolución Cubana, ella salió y tuvo su programa especial de televisión, por cierto, comenzó cantando tangos. Dice que su ídolo era Libertad Lamarque. En los años cuarentas formó parte de un cuarteto Siboney, que dirigía Isolina Carrillo, y el pianista era Facundo Rivero, pero después se lanzó como solista. En cuarenta y seis estrenó un bolero llamado La Gloria Eres Tú. Y grabó Lluvia Gris, una versión de Tiempo Tormentoso en español. En cincuenta y cuatro, grabó Miénteme del chamaco Domínguez, que le mereció premios y éxitos muy grandes. Miénteme constituye uno de los múltiples ejemplos de expresión de un sentir masoquista en el bolero. Solo en Cuba vendió medio millón de copias. Sí, la más era la emoción hecha voz, porque todas las demás, pues sí, tenían canciones emotivas, o no tantas, pero también tenían canciones alegres, evocadoras. No, esta era la emoción. Y por supuesto era la favorita de los imitadores, que la lograban muy bien. Sí, porque teatralizaban sus actuaciones. Era, 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 de veras un derroche ahí de emoción. Y yo recuerdo haber visto ahí en una de las colecciones de Excelsior, pues el anuncio de su presentación en México. Creo que fue en cuarenta y siete, una cosa así, y sale una fotografía para el patio, el cabaret, el patio, de ella muy jovencita. Ella sale, abandonó Cuba con su hija Olga María, que es hija del compositor René Tusset, que es autor de algunos de los más grandes éxitos de las canciones cubanas. Vivió en Estados Unidos, y después se paseó por toda Latinoamérica. De sus canciones más famosas destacan, Miénteme, la gloria eres tú, Tú me acostumbras. La noche de anoche, ¿Qué sabes tú? Voy, la mentira, Lágrimas negras, Campanitas de cristal, Contigo a la distancia, Sabor a mí, Alma mía, El mundo se estremeció cuando Olga Guillot es declarada fallecida. Fíjense, esta es una de sus primeras grabaciones. De esos ojos negros de un raro fulgor, que melodizan, me incitan al amor, Eres un encanto, eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, Que es de los mortales, el consuelo al morir. Viviendo, ya de tus mentiras, sé, que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar, Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno, Me resigno porque sé Que pago mi maldad A ver, ni la primera ni una de las últimas. Una de su reinado pleno. A ver, a ver, si tienen ahí una. Aunque tú Me has dejado En el abandono Aunque ya Has muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con justo encono En mis sueños En mis sueños De colmo En mis sueños De colmo De bendiciones Sufro La inmensa pega De tu extravío Siento El dolor profundo De tu partida Actúa las canciones Pero hasta un punto muy peligroso En donde no sabes si se va a convertir en ridícula su expresión O sublime Porque bordea esa frontera A ver, una más, por favor, compañeros Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sútil Sútil Llegaste a mí Como la tentación Llenándote inquietud Mi corazón Lo contigo Que son maravillosas Y tú me acostumbraste Mi corazón Mitra Y tú me acostumbraste Gracias por ver el video.